En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Quiero contarles hermanos que, especialmente para quienes llegan hoy, se integran hoy a nuestro retiro. Quiero contarles que hemos llevado una línea en tres palabras, que los que estuvieron ayer las recuerdan perfectamente. Son el proceso que lleva toda asociación humana, incluyendo por supuesto, la relación de pareja. ¿Cuáles son esas tres palabras? La primera es... Lenguaje. Lenguaje, porque hay que crear un lenguaje. Esto es de lo más bonito en la relación de la pareja. ¿Cómo se va creando un lenguaje? Se van diciendo cosas, van teniendo sus historias, van teniendo sus anécdotas, sus chistes privados que nadie más entiende, de qué se acuerdan, de qué se ríen. Eso es crear un lenguaje. Después, la segunda palabra era... Espacio. Espacio. La palabra espacio indica que se empieza a abrir un espacio en la agenda. Se abre un espacio en el corazón. Se crea un espacio que es una vida compartida. Cuando ya hay ese matrimonio, se tiene un hogar, ese es un espacio que se comparte. De hecho, ese compartir de espacios tiene su expresión más fuerte en el compartir del espacio más íntimo, que es el de nuestro cuerpo. Recuerde que su cuerpo tiene una geografía y hay dentro de usted una riqueza de intimidad y eso es lo que comparte la pareja cuando se entrega. Y la tercera palabra era... Mesa. Porque toda asociación tiene siempre una repercusión hacia afuera. Por supuesto, en el caso de la pareja y la familia, el gran mensaje que ustedes van a dejar son... Son los hijos. Son los hijos. Se puede decir que ustedes son la palabra, que los hijos de ustedes son la palabra que ustedes dejan para el futuro. Y eso es grandioso. Eso es grandioso. Entre otras cosas, eso explica... Esa es otra razón más, que son miles de razones. Otra razón más para querer tanto a la Virgen María. Porque ella... Mira a quién nos dejó. Nos dejó al que es la palabra de Dios. Eso le da a uno una idea del grado de santidad, de pureza, de belleza, que hay en la Virgen Santísima. Porque lo que ella dejó al mundo, la palabra que ella dejó escrita sobre la cruz, o sea, su hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa fue más o menos la primera enseñanza. En la segunda enseñanza, ¿qué comentamos? Pues comentamos los errores, las fracturas que se presentan en ese lenguaje. Muchas veces no entendemos el lenguaje de la otra persona. Muchas veces. Entonces, eso quiere decir que ahí cometemos graves errores. A veces reprimimos nuestro lenguaje. A veces utilizamos un lenguaje indirecto. Para mí la frase más peligrosa a largo plazo, a mediano y largo plazo en un matrimonio es, ella tendría que darse cuenta, él tendría que entender, ¿por qué no se da cuenta? Como quien dice, le estoy mandando un mensaje, pero es un mensaje encriptado. Probablemente a 256 bits. Entonces, se manda un mensaje encriptado y el otro no logra desencriptarlo. ¿Por qué no me entiende? Es difícil. Y por eso toda consejería de pareja, toda consejería matrimonial siempre requiere, ¿qué? Abrir canales de lenguaje. Abrir canales de lenguaje para descubrir eso que la otra persona seguramente ha estado tratando de decir. Bueno, lo mismo sucede con el espacio. Hay que reservar espacios. Espacios para la pareja. Ah, pero es que tenemos mucho trabajo. Tenemos muchos hijos. Tenemos muchos compromisos. Pues para que tú seas el mejor papá, la mejor mamá, para que tú seas el mejor empleado, tú necesitas fortalecerte. Como decía hermosamente un santo monje, afilar el hacha no retrasa el trabajo. Tú tienes que afilar tu hacha. Y el tiempo que tú estás afilando el hacha, cualquiera diría, pero ahí no estoy cortando los árboles que tendría que cortar, estoy afilando el hacha. Hermano, afilar el hacha también es importante. ¿Por qué? Porque solo el hacha afilada va a poder hacer bien el trabajo. Entonces, lo mismo sucede en la pareja. Si ustedes como pareja están unidos, están llenos de amor, se comprenden, tienen un mismo lenguaje, luego eso repercute en la tercera palabra, que es el mensaje. Porque lo más terrible para unos hijos es que el papá le da un mensaje, la mamá le contradice, entonces los hijos al principio se confunden, luego se entristecen, y luego manipulan. Porque los muchachos, sobre todo los muchachos de hoy, chicos y chicas, son sumamente inteligentes, entonces empiezan a manipular. Ya saben cómo manejan al papá, porque ese me va a quitar lo que me prohibió a mi mamá, o me va a permitir lo que me prohibió a mi mamá, y así sucesivamente. Bueno, entonces, con esos antecedentes que creo necesarios para las personas que se integran hoy, ¿quiénes se integran hoy? Levanten la mano quienes se integran hoy al retiro. No son tantas personas, fíjense. Allá tenemos una pareja, una pareja, y una pareja, señoras y señores. Dos parejas. Bueno, una pareja y media, porque él no levantó la mano. Ah, él también. Él también. Después de orar, he visto que nuestro estudio de caso hay que hacerlo. ¿Se acuerda que nos quedó pendiente un estudio de caso? Vamos a ver el estudio de caso. El estudio de caso es segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11? Encontramos el pecado más escandaloso, más repugnante, más triste que cometió el rey David. Es un texto que ustedes van a leer después en el descanso, lo van a reflexionar. Yo le resumo la historia aquí porque realmente es todo el capítulo 11 del libro segundo de Samuel. Le repito, para quienes están tomando apuntes, los demás sé que tienen una memoria prodigiosa. Todo se les queda, absolutamente, queda guardado en su memoria. Segundo de Samuel, capítulo 11. capítulo 11. Bueno, entonces, ¿qué encontramos ahí? Es la historia de la infidelidad de una mujer presionada, seducida por el rey. Los tres personajes principales son los siguientes. Un rey llamado David. Una mujer que no es la esposa de David llamada Betsabe. El esposo de Betsabe, que es un hombre llamado Urias. Y luego hay otro personaje ligeramente menos importante en esta historia, pero que tiene su lugar clave, que es Joab. Entonces, los de la memoria prodigiosa, por favor, recordar estos cuatro nombres. David. Y tiene un general, que es el general de sus ejércitos, que se llama Joab, general fidelísimo al rey David. Pero nos vamos a dar cuenta que también la fidelidad tiene un aspecto moral que hay que analizar muy bien. No toda fidelidad es buena. La fidelidad a un tirano, la fidelidad a un criminal, no es una fidelidad buena. Y ese fue el caso de Joab. Por eso lo menciono también. Entonces, David es el rey, Joab es el general, Betsabe es la mujer y Uriás es el esposo de Betsabe. La historia empieza con las siguientes palabras. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, eso solía ser la época de la primavera, a la vuelta del año, a la época, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. David envía a su general. Vaya con las tropas. David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando, era una mujer muy hermosa. mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron es Betsabé hija de Eliam mujer de Urias elitita. David envió gente que se la trajese, llegó donde David se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David estoy encinta. la mujer es casada la mujer se llama Betsabé es casada el esposo de Betsabé se llama Urias David arde de pasión hacia esta mujer porque es muy hermosa porque la ha visto desnuda y entonces ya vimos lo que sucedió se consumó un adulterio eso fue lo que pasó David recibe la noticia de que la mujer está embarazada y entonces empieza a trabajar su mente sobre cómo ocultar el crimen que ha cometido es decir el adulterio pero nos vamos a dar cuenta que tratando de ocultar el crimen lo que hace es agrandar el crimen cosa que es muy interesante porque es la historia de muchas infidelidades y de muchos adulterios el primer impulso siempre es negar la infidelidad ese es el primer impulso pero suele suceder que a medida que tratamos de ocultar lo que no se puede ocultar lo que hacemos es hacer más grande el hoyo más grande el hueco como pasa tristemente en la llamada tierra movediza es posible salir de la tierra movediza si claro claro que es posible salir de tierra movediza yo de hecho vi un tutorial sobre como puede salir uno de tierra movediza yo dije no se en que momento puedo quedar en tierra movediza uno tiene que saber son cosas que uno tiene que saber en la vida entonces que hace uno para salir de tierra movediza usted tiene que moverse lentamente e ir buscando una posición horizontal eso es lo que usted tiene que hacer usted busca una posición horizontal pero es usted se mueve rápidamente a medida que usted mueve por ejemplo nerviosamente sus piernas el movimiento de sus piernas agranda el hueco entonces hay casos hay historias muy tristes sobre todo de animalitos por ejemplo un caballo los caballos son notoriamente torpes si llega a una situación de tierra movediza porque el caballo se pone tan nervioso que lo que hace es moverse y moverse y cuanto más se mueve más ahonda el hueco y cuanto más ahonda el hueco más se hunde y entonces como más se hunde más se mueve y cuanto más se mueve más se hunde si aprendió cuanto más se mueve más se hunde cuanto más se hunde más se mueve y entonces la persona se va cada vez metiendo en una situación peor eso fue lo que le sucedió a David aquí David se dio cuenta hice mal ahora quedó embarazada esta mujer lo que a él le preocupa es en primer lugar cuidar su imagen eso es lo que le preocupa en primer lugar entonces se le ocurre era una persona inteligente las personas que cometen los mayores errores y los mayores aciertos suelen ser las personas más inteligentes David era una persona muy inteligente que había estado en muchos combates entonces a él se le ocurre un plan muy interesante el esposo el esposo de esta mujer se llama Urias entonces David hizo el siguiente razonamiento en esta época de la humanidad no hay exámenes de ADN por consiguiente lo que hay que hacer es que venga Urias que Urias se quede en su casa se presume que si el esposo estuvo con la esposa por esta misma época y luego la esposa le dice ay estoy embarazada bueno muy bien otro crío para la cuenta una gran bendición de Dios entonces David dijo este es el plan perfecto lo que hay que hacer es lograr que Urias venga a su casa que Urias se quede con su esposa y entonces ya a ojos de todo el pueblo Urias se quedó con su esposa la esposa quedó embarazada normal quedó tapado el crimen y mientras tanto yo me goce a esa mujer esa es la manera de razonar de David entonces David fíjate como está sacudiéndose y agrandando el problema David manda llamar a Urias hay que destacar que Urias era un hitita que quiere decir que era un hitita quiere decir que de nacimiento él no pertenecía al pueblo de Dios y esto hace particularmente impresionante la historia porque Urias va a demostrar una fidelidad al rey Urias es la imagen de la verdadera fidelidad de la verdadera lealtad es la palabra Urias es la persona leal es una persona fiel al rey es una persona fiel a la causa del pueblo de Dios eso que Urias no era hebreo de nacimiento Urias era hitita era de un pueblo extranjero de hecho un pueblo con el que muchas veces lucharon los hebreos pero Urias era una persona leal era una persona de principios el rey el rey era un impresentable en este caso en esta escena un hombre sencillamente asqueroso entonces el rey manda a llamar a Urias y le pregunta bueno y que como esta el combate como esta las cosas que todo bien todo bien después de que se acosto con la esposa no todo bien esta bien si esa tos que tenias ya se te paso esa tos que tenias todo problema ese del colon que esta bien todo se ha solucionado si si rey estoy muy bien ah bueno mira quédate allá quédate en tu casa un par de días descansa descansa significa ayúdame a tapar mi crimen entonces fíjate ya primero adulterio que incluye abuso de poder vaya haciendo la suma de los crímenes abuso de poder porque el en calidad de rey fue el que dijo traiganme a esa mujer hay un abuso de poder abuso de poder adulterio ahora ya añadió otra cosa mentira entonces obra con mentira ve 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 quédate allá en tu casa que bueno que te quedes allá en tu casa allá en tu casa está bastante bonita tu esposa quédate allá con tu allá con tu con tu mujer y mira la respuesta de Urias todo esto ustedes lo pueden leer ahí segundo libro de Samuel capítulo 11 mira la respuesta de Urias no yo no me quedo con mi esposa yo no me quedo en mi casa y la respuesta de Urias es todavía más impresionante no me quedo con mi esposa porque como voy a quedarme en mi casa y a disfrutar la intimidad mientras estamos peleando por el arca de Dios mire ese corazón que tenía Urias es decir Urias estaba tan metido en la batalla tan metido en el combate tan metido en la defensa del arca y del pueblo de Dios que Urias siendo plenamente hombre eso está fuera de toda discusión siendo plenamente hombre y seguramente amando mucho a su esposa y gustándole mucho a esa mujer que era tan bonita no yo no voy a tener con ella intimidad en este momento este no es tiempo para estar pensando en eso este es el tiempo para el combate este es el tiempo para defender la causa de Dios eso le dice al rey imagínate que calidad de siervo y mira que tristeza de rey entonces no le funcionó el plan el plan de él era mentir para tapar su crimen entonces viene además de la mentira viene otro engaño otro engaño de David ¿cuál? hay que emborracharlo hay que perturbar la capacidad de razonamiento de Urias para que así borracho se le acaben sus principios esos principios de defender el arca luchar para el pueblo de Dios vamos a emborracharlo que si está bien borracho lo único que va a querer es lo que quiere un borracho pasarla bien y así seguramente teniendo su esposa va donde su esposa duerme con su esposa y quedó tapado mi crimen así que a emborrachar a Urias entonces le invita otra vez y denle trago y denle trago y más trago no dice que era si era ron cubano que era no dice el hecho es que le dieron trago y trago y más trago una cosa fuerte 24 grados en adelante una cosa fuerte efectivamente lo emborracharon pero borracho y todo esto es que es escalofriante borracho y todo Urias dijo yo me quedo aquí en los cuarteles de palacio es decir esto demuestra algo era tan profundo el amor que Urias tenía a Dios al arca y a la defensa de los intereses de Dios que ni siquiera borracho ni siquiera borracho era capaz de traicionar sus principios de manera que se quedó en el cuartel todo el mundo se dio cuenta Urias no fue a la casa a dormir conclusión aunque no hubiera pruebas de ADN el problema era grave entonces David dice bueno y ahora que hago la cabecita de David seguía trabajando pero seguía trabajando únicamente para sus intereses y entonces David dice bueno ahora que hago ni borracho el tipo este se fue para la casa entonces habla con su general eso como se llama el general Joab me cae bien la gente que recuerda los nombres los demás lo miran a uno como budos como diciendo no me vaya a preguntar padre no me vaya a preguntar Joab recibió esta orden de de quien David manténgase concentrado por favor porque si no si no que hacemos perdemos la guerra oiga entonces David que le dijo David a Joab David le dijo a Joab mire vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa lléveme a Urias a lo más crudo del combate y cuando estén en lo más duro de la batalla lo dejan solo para que lo maten entonces fíjate como va la cosa no abuso de poder adulterio mentira trampa y ahora nuevo abuso de poder y asesinato ya si ves como se va agrandando esa es la historia del pecado toda esa tristeza que existe en este país que tiene tantas cosas lindas por otro lado toda esa tristeza del aborto que existe en este país se calcula que hay cerca de 50 millones de niños que no han nacido en este solo país porque por aborto como se llega al aborto por una pendiente resbaladiza siempre se empieza por algo pequeño pero eso te va llevando a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y finalmente la única solución es matar a un inocente Urias era perfectamente inocente no solo era inocente era un hombre virtuoso era un hombre que tenía principios tan profundamente arraigados que aún en lo más crudo de una borrachera era capaz de mantenerse fiel o sea imagínate la intensidad del amor a Dios que había en Urias y David no mirando esa inocencia y no dejándose convencer por esa altísima virtud elimina a Urias pero David no hubiera podido eliminar a Urias sin el concurso de un personaje llamado Joab o sea que Joab es la imagen de la lealtad al rey mire para los apuntes aquí como este señor que está tomando apuntes como ellos son una sola carne con la esposa toman unos solos apuntes es lo que yo llamo en matrimonio unido unos solos apuntes entonces es bueno que usted escriba esta frase en sus apuntes Urias es el espejo de la fidelidad a Dios Joab es el espejo de la fidelidad al rey y no siempre coinciden el rey y Dios es más sin que por esto me vayan a deportar usted puede poner la frase mejor esto Joab es la imagen de la fidelidad al gobierno al gobierno que el gobierno a veces acierta y a veces manda a matar ¿no? el gobierno a veces acierta y a veces manda a matar inocentes y es que esto es muy importante para lo que viene más adelante para que nos demos cuenta como las parejas que quieran vivir su fe no pueden guiarse simplemente por lo que está mandado o por lo que el gobierno dice no, el gobierno no es la última palabra para el cristiano ¿cuántas veces los cristianos han tenido que ir en contra de lo que un gobierno permite o han tenido que hacer lo que un gobierno prohíbe? el gobierno no es la última palabra eso es muy importante tenerlo claro bueno entonces fíjate repito esa frase que me parece importante para esta historia Urias es la imagen de la fidelidad a Dios mientras que Joab es la imagen de la fidelidad al gobierno al gobierno entonces Joab es la imagen de la fidelidad al gobierno es leal Joab es leal ante el gobierno y si el gobierno me manda a matar a un inocente lo mato eso es grave eso es muy grave porque sin la conciencia vendida de Joab no se hubiera consumado ese asesinato esa es esa historia entonces fíjate esta historia nos enseña varias cosas esta historia nos enseña como el pecado se parece a la proverbial bola de nieve que cada vez va produciendo cosas peores se empieza por algo pequeño siempre se empieza por algo pequeño siempre se empieza por una deliciosa conversación así empiezan los adulterios siempre una mirada indiscreta un vestido demasiado revelador un darse cuenta si le gusto no le gusto por ahí empieza todo pero fácilmente de ahí se derivan muchas cosas uno de sacerdote hermanos uno de sacerdote puede contar la historia que nadie más te va a contar porque uno muchas veces puede ver lo que no sale en las noticias ni en ninguna parte me explico a veces se quiere presentar las cosas como diciendo ay pero es que esa persona que cometió ese adulterio al fin y al cabo tiene derecho a ser feliz tiene derecho a rehacer su vida tiene derecho tiene derecho tiene derecho vamos a suponer que existen algunos derechos que por supuesto siempre existen para todo ser humano pero quien se ocupa por ejemplo por los derechos de la parte ofendida quien se preocupa por los derechos de los niños de las niñas entonces ese hombre ahora mismo por ejemplo en este momento que les hablo estoy atendiendo bueno no en este preciso instante pero por estos días estoy atendiendo a una persona que está sufriendo una gravísima infidelidad es el caso de una señora que tiene sus hijos y pilla al esposo en una situación de infidelidad y la respuesta del esposo es yo tengo derecho a ser feliz esa es la actitud del yo tengo derecho a ser feliz bueno y tu derecho a ser feliz te da derecho a destruir la vida de los tres hijos que tú tienes o sea este hombre tiene una hija que en este momento tendrá unos 13 14 años esta muchacha está en la crisis de ansiedad y de pánico más horrible que ustedes se puedan imaginar ella está viendo como se le está despedazando el hogar y cuál es la persona a la que esa niña más ha admirado en la vida cuál es cuál es el papá y ese papá que es la persona que ella más ha admirado que es el pivote que es el centro que es el cimiento humanamente hablando de la vida de esa niña ahora ese papá le dice no yo me voy detrás de unas nalgas me voy detrás de unos senos me voy detrás de un perfume me voy detrás de un peinado y esta niña está impotente desecha en crisis destrozada tratando de buscar pastillas y psicólogo porque no sabe cómo retener al papá y el papá que dice yo tengo derecho y el derecho de la niña quien lo cuida y el derecho de los otros hijos quien lo cuida y luego toda la pobreza que viene ahí mire yo tengo tres años ayudado con psicólogos tengo tres años de estar tratando a un muchacho que tenía unos problemas de impulso de suicidio bárbaros y unas crisis pero bueno ustedes saben de eso lo mismo que yo todo por lo que pasa la gente debido a que a que su papá es una persona multimillonaria en Colombia pero ha hecho todo por aislar a este muchacho hijo de una es que me fastidia la palabra una aventura una aventura pregúntale a ese muchacho si ha sido una aventura crecer como un pobre teniendo un papá multimillonario le ha faltado hasta lo esencial ha tenido que pedir a los parientes para completar lo que se necesita para el estudio para unos cuadernos para las cosas que se necesitan en la escuela teniendo un papá multimillonario porque el papá ha utilizado todos los abogados mejor pagados de Colombia para aparecer siempre como que él no tiene como cubrir ni lo básico de ese niño y por qué por qué porque ese papá tiene derecho a ser feliz quien sabe cuantas mujeres ha tenido entonces hay que darse cuenta de eso hay que darse cuenta de cómo a medida que nos van centrando en una parte de la historia nos hacen olvidar otras partes de la historia por ejemplo con este tema de la comunión el admitir a la comunión a las personas que se han casado por segunda vez muchas veces se presenta la historia de esta manera pero si en esa segunda unión hay comprensión hay amor hay verdadero respeto es verdad que hay un problema legal admitimos que hay un problema legal pero no nos debemos frenar por la ley no nos debemos encasillar encerrar únicamente en la ley eso sería fariseo al fin y al cabo en este segundo matrimonio si hay respeto si hay todo y la gente quiere que tratemos algunas personas no todas quieren que tratemos esa situación como que aquí no ha pasado nada ahora yo te hago la siguiente pregunta porque esto me lo plantearon en un congreso de la renovación carismática en otro país padre dado que ahora las circunstancias son otras dado que ahora el ambiente es otro oye el lenguaje dado que ahora el lenguaje es otro ahora las circunstancias son otras se puede admitir como lectores a esas personas entonces a mi lo único que se me ocurrió decirle fue mire le voy a contar una historia resulta que el caso típico sucede también con las mujeres y cada vez tristemente sucede más con mujeres pero vamos a plantearle en el caso del hombre este hombre abandona su hogar y se va con la típica secretaria y entonces ahora como ellos si se respetan y como ellos si se quieren y como ellos si se tratan con amor entonces en la iglesia se les da la comunión y se les pone de lectores y todo eso resulta que este segundo matrimonio así llamado matrimonio que no lo es este segundo matrimonio entonces ahora son lectores dentro de la iglesia y entonces ellos dentro de la iglesia va el papá y aquí tiene la secretaria lee la primera lectura y la ex secretaria ahora segunda esposa va a leer el salmo y resulta que en esa iglesia está Marcela quien es Marcela la hija mayor del primer matrimonio donde quedan los derechos de Marcela dime que siente con respecto a Dios y dime que siente con respecto a la iglesia Marcela que como el muchacho de mi historia en Colombia ha tenido que crecer sin recursos ha tenido que pedirle dinero a una tía para comprar las toallas femeninas porque no hay dinero en la casa Marcela que ha tenido que mendigar para poder ponerse unas toallas sanitarias llega a la misa y se encuentra con que el papá está leyendo y la ex secretaria ahora esposa está leyendo el salmo y todos felices y todos comulgan y todos contentos ahora dime si Marcela ama más a Dios y ahora dime si Marcela siente que ha habido misericordia para ella por eso yo no me opongo a la misericordia aquí hay gente que me conoce muy bien y de hace muchos años y saben que mi predicación sobre la misericordia es abundante y convencida pero que es lo que yo pido por favor miremos todos los aspectos del problema todos los aspectos del problema es exactamente lo mismo que sucede con el tema del aborto cuál es el argumento de todos los prochois cuál es el argumento de todos ellos agrandar agrandar hipertrofiar inflar todo el drama de la mujer para luego concluir y por tanto esa mujer tiene derecho y pregunto yo y quien piensa en el derecho de la otra mujer cuál otra mujer pues es que resulta que la persona que ella va a abortar es una bebita esa también es mujer no dices que estás luchando por los derechos de la mujer el 50% estadísticamente el 51% de los seres humanos que son engendrados en el planeta tierra son mujeres hay más mujeres que hombres sorry about you women entonces hay 51% de mujeres eso quiere decir que estadísticamente el 51% o más son mujeres porque tristemente más se abortan mujeres que hombres no solamente hay más mujeres engendradas que hombres engendrados varones sino que estadísticamente hay más personas que escogen abortar si saben que lo que tienen es una mujer y eso sucede en países llamados desarrollados como puede ser un United Kingdom ahí sucede exactamente eso entonces el punto ¿cuál es de todo esto? el punto es que la verdadera misericordia y la verdadera justicia siempre tiene que ser 360 grados dale la vuelta a todo entonces si vamos a hablar de derechos de mujeres hablemos de los derechos de la mujer que vas a matar esa mujer que tú vas a abortar también tiene derechos luego viene toda la estúpida la discusión filosófica que si que si es persona que si no es persona que eso se llama en inglés llaman eso red herring eso es tratando de distraer la discusión eso es una tontería por supuesto que es un ser humano no pertenece a ninguna otra especie ¿qué tiene una perrita cuando está preñada ¿qué tiene en su vientre? perritos tú no dices tiene una aglomeración de células ¿qué tiene una perrita cuando está preñada? perritos ¿qué tiene una mujer cuando está embarazada? seres humanos pero hasta el lenguaje se intenta retorcer para hacer olvidar los derechos ¿y por qué se llega allá? y este es el mensaje que quiero transmitir ¿por qué se llega a esa situación? lamentable se llega a esa situación porque uno abre la puerta y eso fue lo que hizo David entonces vamos a hacer el análisis con el favor de Dios y con el poder del Espíritu Santo al que hemos invocado abundantemente en este día vamos a hacer el análisis de qué fue lo que le sucedió a David y ojo que esto es una primicia por lo menos dentro de la predicación de este servidor vamos a analizar también el pecado de Bethsabé ¡oh! no habíamos pensado en eso hay pecado en Bethsabé es más voy a empezar por Bethsabé mira cuando uno mira todo este conjunto de barbaridades de abusos y de crímenes cometidos por el rey David el impulso es quedarse únicamente en el pecado de David es que realmente la hiciste completa David es que la hizo completa desde el adulterio la mentira el abuso hasta la traición la calumnia y la muerte el asesinato o sea David la hizo pero completa ok teniendo eso claro sin embargo hay que examinar el caso de Bethsabé primer punto primer punto resulta que hay una virtud olvidada que se llama la virtud de la modestia la virtud de la modestia Bethsabé se está exhibiendo hay un modo muy sencillo que me lo enseñó un anciano sacerdote sobre el tema de la modestia si David podía ver a Bethsabé Bethsabé podía ver a David o sea si esta mujer se va a bañar en público ella tiene que saber que esa terraza donde a veces se pasea el rey esa terraza tiene plena visión para acá o sea que cuidado 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 no vamos a decir que tienen igual responsabilidad David y Bethsabé eso solo lo sabe Dios los porcentajes y no es lo que me interesa lo que quiero decir es que allí donde hay exhibicionismo allí donde hay inmodestia allí hay un problema esta es una falta grave contra el pudor pero hablamos de modestia ese es el sentido propio hablamos de modestia cuando se trata del pudor aplicado a la manera como uno se presenta o se viste entonces el exhibicionismo es el primer error de Bethsabé si esta mujer está desnuda en su casa pero es que su casa tenía acceso a la casa del rey y si el rey podía verla a ella ella podía verlo a él ella tenía que darse cuenta de eso entonces primer error de Bethsabé nadie piense por favor que tristeza que tenga que aclarar esto varias veces nadie piense que yo estoy poniendo en el mismo rango el pecado el pecado de él y el pecado de ella lo que pasa es que si ella no hubiera cometido unos cuantos errores no hubiera sucedido tampoco el pecado y el primer error es exhibirse segundo punto resulta que me puse a buscar en la biblia el tema de la violación porque fue prácticamente lo que sucedió en este caso una violación y me encontré con que en el libro del génesis se habla de una violación además una violación horrible porque es una violación incestuosa la violación de un hombre llamado Judá uno de los doce hijos de Jacob violó a su media hermana que se llamaba Tamar de hecho esta mujer quedó embarazada Tamar que hizo cuando la iban a violar gritó protestó se quejó hizo escándalo la violación tristemente se consumó y luego tuvo consecuencias horribles para él y para ella repito era una violación incestuosa hasta cierto punto porque ellos eran medio hermanos Tamar se queja Tamar grita en el libro del profeta Daniel se cuenta otra historia de intento de violación es una mujer que se llama Susana Susana era una mujer muy hermosa y esta mujer muy hermosa trata de practicar lo que hemos dicho la modestia es decir no exhibirse ciertamente ella para bañarse utiliza un jardín que era semi público realmente era un jardín de la casa de su esposo pero ese jardín el esposo y ella habían acordado que era semi público o sea permitían la entrada de personas ahí pero obviamente cuando Susana se iba a bañar en ese lugar ella mandó que sacaran a las personas que estaban ahí y que cerraran el jardín o sea que Susana no cometió el error o pecado de falta de modestia lo que sucede es que según la historia que cuenta el libro de Daniel un par de viejos parece que de color verde un par de viejos un par de ancianos por eso a los viejitos también hay que cuidarse los viejitos nunca se sabe que reservas tenga el hombre entonces el viejito los viejitos porque fueron dos viejitos estaban severamente intensamente encaprichados por la belleza de Susana a la que nunca habían visto desnuda pero ese es el problema con la imaginación de algunos hombres que nunca la han visto desnuda pero recogen información aquí y allá y después unen los puntos y dicen bueno más o menos debe ser talla tanto es el problema con este par de viejos corruptos par de viejos corruptos y entonces ellos se quedaron en el jardín escondidos escondidos se escondieron por allá para verla y después intentar violarla que hizo Susana escándalo hizo tanto escándalo tanto escándalo que las criadas de Susana la ayudaron a defenderse de manera que estos este par de ancianos corruptos par de degenerados tuvieron que inventar rápidamente una historia y es que era Susana la que los había inducido a ellos y ellos estaban tratando de desprenderse a pesar de que a mis años casi no puedo y resulta que a pesar de sus años harto que podían entonces mis hermanos tenemos por lo menos la historia de Tamar y tenemos la historia de Susana que hicieron tanto Tamar como Susana lo que hace una persona Dios nos libre a todos de una situación así pero que es lo que hace una persona cuando la van a abusar se queja grita protesta tenemos alguna señal de que Betsabe hubiera hecho algo parecido ninguna absolutamente ninguna sobre todo porque de hecho en la historia del libro segundo de Samuel capítulo 11 es decir la historia de David que estamos recordando aquí en esa historia ni siquiera sucede violencia lo que dice es la mandó llamar y ella fue hay un dicho cínico que se utiliza en muchos países si la violación es inminente relájate y disfrútala bueno algo así parecido como que hubiera aplicado aquí Betsabe pero hay que ser todavía más sutiles en esto hay que ser todavía más sutiles en esto es posible que yo esté pecando de suspicacia pero quien era Urias mira Urias era un mando medio Urias era un rango bastante bajo en el ejército quien es David 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 es el top del top the pure image of success la imagen purísima del éxito es la imagen del éxito de hecho ningún rey fue tan exitoso en toda la historia de los judíos hasta hoy hasta hoy ningún rey ha sido tan exitoso ustedes se han preguntado porque el lema la bandera perdón de los judíos tiene la estrella de David no tiene la estrella de Saúl no tiene la estrella de Rubán no tiene la estrella de Jeremías no tiene la estrella de nadie porque porque el único rey realmente successful the one and only successful king el único rey realmente exitoso en la historia de los hebreos fue David el único el único rey entonces uno dice esta mujer no se queja esta mujer se exhibe esta mujer bueno ahora estoy embarazada y que significaba hago esta pregunta que significaba el embarazo en la cultura semita el embarazo significa no lo que significa en tiempos actuales que tristeza nuestros tiempos abortivos no el embarazo implica que estamos unidos por la sangre esto lo demuestra el mismo libro de Samuel ustedes recuerdan que Salomón tuvo no se cuantas esposas pues yo si se cuantas porque la Biblia lo dice tuvo 300 esposas y tuvo 700 concubinas todo eso tuvo noto unas risitas que no me gustan pero bueno continuo con mi predicación pregunta ¿por qué Salomón tuvo 300 esposas? ¿padecía algún tipo de adicción sexual? es posible que si pero el tema principal de las esposas no era ese el tema principal es que esas esposas eran extranjeras y a través del matrimonio con extranjeras se sellaban alianzas o sea tener unión de sexo y sobre todo tener unión de sangre es tener unión política es tener un futuro asegurado es tener vida de reina es tener vida de por lo menos de esposa del rey en aquella época los reyes tenían varias esposas como se demuestra por el caso de Salomón entonces yo les voy a ser muy sincero yo realmente tengo mis dudas con respecto a Bethsabé yo tengo mis dudas a mí me parece que la manera como Bethsabé actúa no es completamente limpia ella se exhibe ella no se queja ella sabe cuáles son las ventajas de quedar embarazada y le manda decir al rey observa una cosa le manda decir al rey a la biblia no le sobra ni una sola palabra que significa le manda decir al rey quiere decir que ella quiere que la cosa se sepa ella quiere que la cosa se sepa si una mujer ha cometido un adulterio en la psicología de las mujeres sabemos lo que esto implica tratar de ocultar tratar de esconder o sea es algo que debería dar vergüenza ella no intenta esconder su adulterio ni intenta esconder su embarazo más bien le interesa que el embarazo se sepa y por qué sabemos esto porque la biblia también nos cuenta que se podía pedir audiencia ante los reyes o sea ella hubiera podido pedirle audiencia al rey para decirle a él de tú a tú oye me embarazaste pero ella no procede de esa manera o sea tenemos varias señales ninguna absolutamente concluyente pero son señales poderosas para indicar que Bethsabe dentro de esta historia no es completamente inocente entonces resumamos el prontuario de Bethsabe que es lo que ha sucedido con Bethsabe Bethsabe se ha exhibido Bethsabe parece ser el caso de una mujer que no está completamente satisfecha con el esposo que tiene parece que Bethsabe es una persona que tiene cierto grado de codicia por lo menos en el ascenso social Urias acuérdate que era hitita eso lo he subrayado varias veces es verdad que Urias estaba sirviendo en el ejército eso significa que el rey tenía plena confianza en él es verdad pero también es verdad que un extranjero no tenía ninguna posibilidad de ascenso ninguna ninguna posibilidad de ascenso o sea que fíjate que esta historia resulta mucho más humana cuando uno la empieza a mirar con esta lupa uno se empieza a dar cuenta que esta era una mujer muy bella que está casada con un hombre que es un hombre promedio este es un hombre que mira no se le ve mayor futuro esto no va muy lejos este tipo ya llegó donde iba este señor no ya lo vi él es como te dijera si él es bueno es bueno o sea más o menos y si se porta bien ronca un poco pero pero esta parece ser una mujer que quiere ascender ¿no? ascender y las señales que nos presenta el texto todas apuntan en esa línea que era una mujer que quería ascender última señal le mandaron matar al esposo ay que pesar bueno será irme a vivir donde el rey ¿hay alguna señal de duelo de parte de ella? ninguna absolutamente ninguna ella fue allá a vivir donde el rey y entonces pues mandó cambiar cortinas mandó organizar un poquito los muebles compró alguna ropa y su dolor terrible por la muerte del esposo no aparece como les digo es que realmente todas las señales van en la dirección de lo que yo estoy diciendo entonces esto muestra como en el fondo si estas hipótesis son correctas que ustedes se dan cuenta que no son caprichosas ni impuestas al texto si estas hipótesis si son correctas ustedes se dan cuenta como en el fondo hay falta de parte de él obvia el pecado del varón es fácil de reconocer es explícito es así visible la mujer es mucho más inteligente yo no sé yo estaba aquí nada más bañándome y entonces me llevaron para allá y entonces me violaron y entonces me embarazaron y entonces me mataron al esposo y quedé aquí sentada como reina eso mira eso en la biblia es muy típico la inteligencia de la mujer para lograr las cosas frases que yo recuerdo de mi madre que Dios tenga en su gloria frases que recuerdo de mi madre la inteligencia de una mujer decía mi mamá o sea cuando ella se dio cuenta que yo tenía esta vocación que hice mis votos perpetuos que me ordené sacerdote por misericordia de Dios ya ella dijo realmente este no se va a casar así conceda el señor amén este ya no se va a casar entonces ella empezó a revelarme secretos secretos preciosos antes de su muerte mi mamá me reveló una serie de secretos cosa que yo le agradeceré por toda mi vida porque es que los secretos de una mamá ay 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 mi mamá empezó a revelarme secretos por ejemplo un secreto que me reveló mi mamá fue este la verdadera inteligencia de una mujer escucha hijo mío escucha esto poca gente lo sabe pero ahora ya con internet lo vas a ver mucha gente que vamos a hacer oiga dice mi mamá me decía mi mamá la verdadera inteligencia de una mujer es hacerle creer al marido que él manda mujeres ríanse tranquilas ríanse o sea el hecho de que aparezca una verdad que en realidad todas saben eso es la inteligencia entonces la mujer poco inteligente la mujer poco inteligente es la mujer que nos están tratando de vender hoy en día es decir la mujer que entra a decir bueno entonces yo lavaré los platos los días pares y tú los días impares 50 50 esa es la mujer poco inteligente la mujer super inteligente que hace mi amor cuando lavas los platos te ves tan sexy claro si oye lo que me está diciendo cállese padre cállese claro 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 que eso es así les cuento otro secreto de mi mamá las mujeres dicen que no está bien les cuento solo otro solo otro mi mamá mi mamá mujer muy inteligente de verdad que de las mujeres sabias en muchos aspectos no solo para esto mi mamá tenía un don de consejo impresionante mi mamá logró reparar matrimonios que parecían completamente perdidos tenía un don un don especial para aconsejar tanto a hombres como a mujeres bueno mi mamá necesitaba saber exactamente que fuerza tenían sus palabras en el papá eso lo estudia toda mujer la mujer estudia todo eso mis palabras que tanto le importan que tanto le impactan mi presencia de mi cuerpo que le gusta que no le gusta es un análisis que tiene que hacer toda mujer y eso es natural y eso está dentro del plan de Dios y eso es así y eso es bonito eso no hay que criticarlo eso es un estudio que hace la mujer entonces mi mamá por ejemplo necesitaba darse cuenta de cuando mi papá se daba cuenta que ella estaba jugando con las palabras resulta ser esta historia es muy simpático resulta que mi mamá a veces pronunciaba mal se equivocaba al pronunciar algunas palabras mi papá que fue profesor universitario tenía el complejo que tenemos muchos profesores estar corrigiendo a toda hora así no se dice se dice de esta manera eso no lo digas no se dice habían muchos problemas se dice había muchos problemas mi papá tenía complejo de profesor que corrige no se si algunas esposas aquí tengan esposos correctores de esos que corrigen a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana a las 11 de la mañana como mi mamá estaba cansada de que mi papá la estuviera corrigiendo entonces ella empezó a jugar oiga la picardía empezó a jugar entonces a veces decía palabras mal pero era para darse cuenta si él percibía que ella estaba jugando fíjese la finura psicológica de mi madre entonces una vez y esta escena la vi yo con estos ojos dice ella es que desde que me operaron de la vesícula inmediatamente salió el profesor o sea mi papá Maruja cuando él iba a decir algo serio no le decía negra le decía Maruja Maruja se dice vesícula no es la vesícula es la vesícula por eso la vesícula oiga y se lo hacía varias veces y el hombre no se daba cuenta a mi ya después me daba pesar que mi papá yo decía enseñanzas de segundo libro de Samuel capítulo 11 enseñanzas de segundo Samuel capítulo 11 date cuenta como un pecado va llevando al otro date cuenta como uno cuanto más se sacude en el pecado más profundo hace su hueco hasta convertirlo en una tumba el caballo que llega a una tierra movediza a menos que tenga cerca un vehículo muy fuerte y un buen arnés para jalarlo se pierde porque se pone muy nervioso el animal se sacude y se hunde cuanto más se mueve más se hunde cuanto más se hunde más se mueve entonces cuidado con eso hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado sobre todo con la capacidad de mentira lo primero después del adulterio lo primero que busca David que es tapar ocultar por eso como enseña sabiamente San Bernardo de Claraval al pecado no se le vence si no es desde la raíz desde la raíz hay que atacarlo en la raíz entonces el dolor el resentimiento los celos las envidias las rabias la tentación de la lujuria no se vence si no es en los comienzos porque después de que eso toma fuerza entonces es muy difícil de parar y la última enseñanza y con esto cerramos esta parte el último punto que quiero destacar o mejor dicho recordar acuérdate la diferencia entre la fidelidad o lealtad de Urias y la fidelidad y la fidelidad o lealtad de Joab Urias era muy fiel a Dios inocente murió Urias inocente ante Dios limpio su corazón ante Dios así murió Urias mientras que Joab es la imagen de la lealtad al gobierno de turno al poder de turno el poder de turno me dice que mate yo mato el poder de turno me dice que yo deje sin auxilio a uno de los mejores soldados para que sea masacrado por el enemigo lo dejo solo para que lo masacre el enemigo ese es Joab entonces tenemos que terminar con esta pregunta a quien queremos servir recuerdas cuando iban a entrar a la tierra prometida Josué hizo esa pregunta el famoso texto me parece que es del capítulo capítulo tercero del libro de Josué esa exactamente esa escoged dice Josué escoged a quien vais a servir mi familia y yo serviremos al señor entonces es necesario que comprendan todas las parejas todas por favor comprendan es necesario que todos comprendan a quien vamos a servir finalmente a quien vamos a servir vamos a servir a los ídolos vamos a servir a los intereses de este mundo a quien vamos a servir entonces son las enseñanzas para este día para pedirle al señor que nos libre del poder del pecado y tal vez puede ser novedad para algunos de ustedes este estudio del pecado de Betsabe porque siempre se recarga solo David 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 y resulta que Betsabe según parece indicar todo no era inocente lo que pasa es que ella ahí detrás de bambalinas movía los hilos pero en el fondo en el fondo parece que ella también tenía sus intereses pidamos al señor que limpie que purifique nuestro corazón y que nos ayude para vivir en fidelidad a su santo nombre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén